Bueno, nada, quiero decirles lo mejor de esta pareja divina, hermosa, que se merece lo mejor del mundo, que nos hace muy felices a los padres, a los amigos, que están rodeados de tan linda gente, y bueno, felicidad para ellos, eterna, eterna, y muchas gracias por haberse conocido. Que sean tan felices como fuimos nosotros durante 40 años. Nos estamos. Más de eso, faltan todos dichos. Bueno, yo por supuesto muy contento, conociéndolo a los dos, que son dos lindas personas, seguramente van a hacer un buen camino, van a tener una linda vida, que es lo que soñamos los padres, a los hijos. Así que tengo plena confianza en ellos, en los dos, así que adelante porque va muy bien. ¡Gracias! 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 como un hermano, siempre lo fuiste. Así que bueno, la máxima felicidad para vos y para tu pareja. Y Sol, bueno, no sé, la verdad que estoy muy contento por los dos. La realidad es que tengo fe absoluta en esta pareja porque nunca lo voy a volver así. No sé, ya 15 años o más y la verdad que se nota que estás muy bien amada de vos y eso me deja muy tranquilo con mucha felicidad. Y como dije recién, yo a él lo quiero como un hermano, así que vos darás una opinión. Yo estoy casado con una de las hermanas, así que mi experiencia y que espero que sea, aunque sea la misma, ya va a ser feliz. Te deseo lo mejor del niño. Se merecen todo lo lindo que les pasa, se lo merecen. Son muy buenas personas y les deseo en serio todo gracias. La verdad es que los conozco. Te deseo la misma felicidad que veo que tienen sus hermanas, que están casadas, que tienen unos hermosos matrimonios y familia. Así que todo es éxito para ti. Gracias. Gracias. Felicio. Es muy bueno. ¿Fabón? Sí. Ok. Ni nervioso, ni nada, feliz. No tiene por qué estar nervioso. Sí, pero a todo el mundo te pregunta. No, la verdad que no. Es un lindo camino el que venimos haciendo hasta ahora y estoy muy seguro que va a ser mucho más lindo después. Estoy muy feliz y rodeada de gente que me quiere un montón y eso me hace más feliz todavía. Tengo toda mi familia juntas, mis hermanas de la vida y unos hermosos geniales. Así que no, no puedo pedir más. Walter Hernán Rosa, ¿acepta por esposa a la señorita Liliana Solgatica? Sí, acepto. Señorita, Liliana Solgatica, ¿acepta por esposo al señor Walter Hernán Rosa? Sí, acepto. En nombre de la ley nos declaró formalmente y felizmente hundidos en matrimonio. Que Dios nos... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!